Trono de Cristal, capítulo 8. Zahelina avanzaba por un pasillo de mármol. Su vestido flotaba tras de ella describiendo una ola morada y blanca. Shaol andaba a su lado a grandes zancadas, con una mano en el pomo con forma de águila de su espada. ¿Hay algo interesante al final de este pasillo? ¿Qué otra cosa quieres ver? Ya hemos visto los tres jardines, los salones de baile, las habitaciones de interés histórico y las mejores vistas desde el castillo de piedra. Si no quieres entrar en el castillo de Cristal, no hay nada más que ver. Ella se cruzó de brazos. Había logrado convencerlo para que le enseñara el castillo, alegando un aburrimiento mortal, cuando de hecho había aprovechado cada momento para imaginar una docena de maneras de huir de su habitación. El castillo era muy antiguo, y gran parte de los pasillos y escaleras no llevaba a ninguna parte. Para huir, tendría que trazar un plan, pero dado que el torneo empezaría al día siguiente, no tenía otra cosa que hacer. ¿Y qué mejor manera que prepararse para un potencial desastre? No entiendo por qué te niegas a entrar en el edificio de Cristal, proseguió el capitán. ¿Por dentro? Es exactamente igual al resto. Ni siquiera sabrías que estás allí a menos que alguien te lo dijese o mirase por la ventana. Solo un idiota se pasearía por una casa hecha de cristal. Es tan resistente como el acero y la piedra. Sí, hasta que entre alguien muy pesado y lo rompa. Eso es imposible. La idea de pisar sol de cristal la hacía sentir intranquila. ¿No hay alguna casa de fieras o alguna biblioteca que podamos visitar? Estaba pasando junto a unas puertas cerradas. Oyeron el sonido de una voz cantarina y el suave rasgueo de un arpa. ¿Qué hay ahí dentro? Son la dependencia de la reina. Shao la agarró del brazo y tiró de ella para que siguiera adelante. ¿La reina Georgina? Georgina. No se daba cuenta el capitán de la información que le estaba proporcionando. Quizás pensaba sinceramente que no representaba una amenaza. ¿Saelina? Frunció el ceño. A escondida de Shao. Sí. La reina Georgina. Javilard. El joven. Príncipe está en la casa. Pauline. Está en la escuela. ¿Y es tan guapo como su hermano mayor? Saelina sonrió y Shao se puso tenso. Todo el mundo sabía que el príncipe de diez años era horrible y malcriado por dentro y por fuera. Y ella recordaba el escándalo que había estallado unos meses antes de su captura. Al descubrir que sus gachas estaban quemadas, Pauline Javilard le había dado la paliza a una de sus criadas que no hubo posibilidad de esconder. El incidente se había sobornado a la familia de la mujer y el príncipe lo habían enviado a una escuela a las montañas. Por supuesto. Todo el mundo lo sabía. La reina Georgina se había negado a alterarla en la corte durante todo un mes. Con el tiempo, Pauline se comportará como le corresponde a su linaje. Rezongo Shao. Saelina siguió avanzando, con un paso saltarín, mientras dejaban atrás la dependencia de la reina. Se quedaron callados durante unos instantes antes de que sonace una explosión allí cerca. Y luego otra. ¿Qué es ese ruido tan espantoso? Preguntó Saelina. El capitán la hizo pasar por unas puertas de cristal y señaló hacia arriba al acceder a un jardín. ¿El reloj de la torre? Contestó Shaol, cuyos ojos color bronce brillaron divertidos, mientras el reloj ponía fin a su giro de guerra. Saelina nunca había oído unas campanas parecidas. En el jardín se erguía una torre hecha de piedra negra, como el carbón. En cada una de las cuatro caras del reloj había encaramadas dos gárgolas con las alas abiertas como para alzar el vuelo, que rugían en silencio a los que pasaban por debajo. ¿Qué cosa tan horrible? ¿Qué cosa horrible? Susurró ella. Los números parecían pintura de guerra en la blanca cara del reloj, y las manecillas, espadas que cortaban la superficie nacarada. Cuando era pequeño, no me atrevía a acercarme, reconoció Shaol. Uno esperaría ver algo así frente a las puertas de Weird. No en un jardín. Es muy antigua. El rey ordenó construirla en la época del nacimiento de Dorian. ¿Este rey? Shaol asintió con la cabeza. ¿Y por qué iba a construir algo tan retorcido? Venga, dijo él antes de dar media vuelta sin responder a su pregunta. Vámonos. Zahilir aún se quedó mirando el reloj durante unos instantes. Una gárgola la apuntaba con una gruesa garra. Había podido jurar que las fauces se le habían abierto. Cuando se decidió a seguir a Shaol, se fijó en una loza en el camino empedrado. ¿Qué es esto? El capitán se detuvo. ¿Qué es qué? Ella señaló un signo grabado en la pizarra. Era un círculo con una línea vertical que lo cruzaba por centro y que se extendía más allá de la circunferencia. Los dos extremos de la línea acababan en forma de gancho. Uno apuntando hacia abajo y el otro hacia arriba. ¿Qué es esa señal en el camino? ¿Shaol? Rodrió la marca hacia llegar a su lado. No tengo ni idea. Zahilina. Volvió a mirar la gárgola. ¿Estás señalando lo que significa el símbolo? Significa que me estás haciendo perder el tiempo. Contestó el capitán. Probablemente sea una especie de reloj de sol decorativo. ¿Hay otras marcas? Estoy seguro que si las buscastes. Si las buscastes, las encontrarás. Zahilina consistió. Y consintió al fin el abandonar el jardín. Y siguió por los pasillos de mármol del castillo. Por más que lo intentara y por más que se alejase, no podía quitarse de encima la sensación de que aquellos ojos saltones seguían clavados en ella. Pasaron ante la dependencia de la cocina. Un barullo de gritos, nube de harina y fogones. Luego, enfilaron un largo pasillo vacío y silencioso salvo por el ruido de esos pasos. Zahilina se detuvo. De repente. ¿Qué? ¿Es eso? Preguntó señalando unas cuerdas de madera, de robles de seis metros de altura y abriendo los ojos como platos, al ver los dragones que asomaban la pared de piedra a ambos lados de la entrada. Dragones de cuatro patas. No los sanguinarios quibernos pípedos que aparecían en el escudo real. La biblioteca. Aquella de tus palabras brillaron como un rayo en la oscuridad. La... Zahilina. Miró los tiradores de hierro en forma de garra. ¿Podemos entrar? ¿Podemos... ¿Podemos entrar? El capitán, la guardia, abrió las puertas a regañadientes. Los músculos de su espalda se tensaron al empujar con fuerza la astra de madera de roble. Comparado con el pasillo, iluminado por el sol, el espacio que se extendía entre ellos parecía increíblemente oscuro. Pero al entrar vio candelabros, además de suelo de mármol blanco y negro. Enormes mesas de madera de caoba con silla de tarciopelo rojo. Un fuego que ardía pasiblemente. Entre plantas, puentes, escaleras, parandillas y libros. Libros, libros, libros y más libros. Acababa de entrar en una ciudad construida enteramente de piel y papel. Zahilina se llevó una mano al corazón. Al infierno las formas de escapar. Jamás había visto... ¿Cuántos volúmenes hay aquí? Zahilina se encogió de hombros. La última vez que alguien se molestó en encontrarlos, había un millón. Pero de eso, hace doscientos años, yo diría que hay más. Sobre todo si creemos las leyendas que hablan de una segunda biblioteca oculta bajo la tierra, en catacumbas y túneles. ¿Más de un millón? ¿Un millón de libros? El corazón de la muchacha dio un brinco. ¿Y su rostro? Zed vos una sonrisa. Moriría y no habría leído ni la mitad. ¿Te gusta leer? Zahilina arqueó una ceja. ¿A vos no? Sin esperar respuesta. Se internó en la biblioteca barriendo el suelo con la cola del destino. Se acercó a una estantería y miró los títulos. No reconoció ninguno. Sonriendo se puso a dar vueltas y a desplazarse por el piso. Pasando, una mano por los lomos polvorientos. ¿No sabía que los asesinos fueran aficionados a la lectura? Se extrañó Shao. Si Zahilina hubiese muerto en ese preciso momento, lo habría hecho la felicidad más absoluta. Dijiste que era de Terrasen. Prosiguió el capitán. ¿Alguna vez has visitado la gran biblioteca de Ori? Dicen que es el doble de grande que ésta y que albergaba todo el conocimiento del mundo. Ella apartó la vista de la pila de libros que estaba examinando. Sí, reconoció. Cuando era más joven, aunque no me dejaban explorarla, los maestros seduditos tenían que pudiera estropear algún... códice valioso. No había vuelto a la gran biblioteca desde entonces y... se preguntó. ¿Cuántas horas de valor incalculable habría ordenado destruirle al rey de Adarland cuando prohibió la magia? Por el tono de Shao al decir albergaba. Con un deje de tristeza, Zahilina supuso que el mayor de aquellas obras se había perdido, aunque en parte abrigaba la esperanza de que los maestros seduditos hubiesen logrado poner a salvo muchos de aquellos valiosos libros y que cuando asesinaron a la familia real y el rey de Adarland invadió el reino. Aquellos viejos estirados hubiesen tenido el sentido común de esconder dos mil años de pensamiento y aprendizaje. De repente, un vacío se abrió en su interior. Necesitaba cambiar de tema. ¿Por qué no hay ninguno de los vuestros aquí? Preguntó Zahilina. ¿Los guardias? No sirven de nada en una biblioteca. Qué equivocado estaba. Las bibliotecas estaban llenas de ideas, quizás las armas más peligrosas y poderosas de todas. Me refería a los nobles, contestó ella. ¿El capitán? Se apoyó en una mesa con la mano sobre la espada. Al menos uno de los dos recordaba que estaban solos en la biblioteca. Me temo que la lectura está algo anticuada. Sí, bueno, pues más podré leer yo. ¿Leer? Estos libros pertenecen al rey. Es una biblioteca, ¿no? Es propiedad del rey y tú no perteneces a la nobleza. Necesitas permiso del soberano o del príncipe. Dudo mucho que ninguno de los dos fuese echar en falta unos cuantos libros. ¡Ay! Shaul suspiró. Es tarde, tengo hambre. ¿Y? Preguntó ella. El capitán gruñó y prácticamente la sacó de rastra de la biblioteca. Tras una escena, en solitario durante la cual consideró toda la ruta de escape posibles y cómo hacerse con más armas, Zahirina anduvo de un lado a otro por sus aposentos. ¿Dónde se alojaban los otros contendientes? Tenía acceso a los libros. Si así lo querían. Zahirina se dejó caer sobre una silla. Estaba cansada, pero apenas se había puesto el sol. En lugar de leer, quizá podría tocar el... pianoforte. Pero... bueno. Hacía tiempo que no lo tocaba y no estaba segura de poder soportar el sonido de su torpe y forzada interpretación. repasó. Con el dedo, un motivo fucsia de la seda del vestido. Tantos libros y nadie para leerlos. Se le ocurrió una idea. Incorporándose de un salto, se sentó al escritorio y cogió un trozo de pergamino. Si al capitán Westphal le importaba tanto el protocolo, lo iba a tener de sobra. Mojó la pluma de cristal en un entero y la acercó al papel. ¡Qué raro! Se le hacía sostener una pluma. Trazó las letras en el aire. Era imposible que se le hubiese olvidado escribir. Sus dedos se movieron con torpeza. Cuando la pluma tocó el papel, pero escribió su nombre cuidadosamente y luego el abecedario tres veces. Las letras eran irregulares. Pero podía hacerlo. Sacó otro trozo de papel y comenzó a escribir. Alteza. Me ha llamado la atención que vuestra biblioteca no sea en realidad una biblioteca sino una colección personal para vuestro disfrute exclusivo y de vuestro estimado padre. Como buena parte, el millón de libros que alberga parece en buen estado, aunque infrautilizada. Os ruego que me concedas el permiso para tomar prestados unos cuantos y que así reciban la atención que merecen, ya que se me prima de mi compañía y entretenimiento. Este gesto de bondad es lo mínimo que una persona tan importante como vos puede hacer por alguien tan humilde, desgraciada, sinvergüenza como yo. Vuestra humilde servidora, Zahelina Sardotian. Zahelina sonrió de oreja a oreja al releer su nota y se la entregó a la criada más guapa que pudo encontrar con instrucciones muy concretas de que la entregara de inmediato al príncipe heredero cuando la mujer regresó media hora después cargada de libros. Zahelina se echó a reír y cogió la nota que coronaba aquella pila de tomos encuadernados en piel. Mi estimada asesina, adjunto siete libros de mi biblioteca personal que he leído hace poco y he disfrutado inmensamente. Eres, cómo no, libre de leer todos los libros que quieras en la biblioteca del castillo, pero te ordeno que leas estos primero para que podamos comentarlos. Te prometo que no son aburridos, pues no soy de los que soportan páginas y más páginas de disparates y palabrería, aunque quizás tú disfrutes con las obras de autores particularmente pagados de sí mismo. Afectuosamente, Dorian, Javilard, Zahelina, volvió a reírse. Cogió los libros de brazos de la mujer y agradeció las molestias. Entró en el dormitorio, cerró la puerta de un puntapié, se dejó caer en la cama y extendió los libros sobre la superficie roja. No conocía ninguno de los títulos, aunque uno de los autores le resultaba familiar. Eligió el libro que le pareció más interesante. Se tumbó de espaldas y comenzó a leer. Zahelina, despertó a la mañana siguiente con el dichoso retumbar del verlo de la torre. Medio dormida, contó las campanas. Las doce del mediodía, se incorporó en la cama. ¿Dónde estaba Chao? ¿Y qué era? ¿Aún más importante? ¿Qué pasaba con el torneo? No se suponía que empezaba ese mismo día. Se levantó de la cama y recorrió sus aposentos, medio esperando encontrarlo. Sentaba en una silla con una mano en el pomo de la espalda. No estaba allí. Asomó la cabeza al pasillo, pero los cuatro guardias le hicieron a demanda de sacar las armas. Salió al balcón y las ballestas de otros cinco guardias la apuntaron de abajo. Zahelina puso sus brazos en jarras y se limitó a contemplar el paisaje de aquel día otoñal. Los árboles del jardín tenían colores dorados y marrones, y la mitad de las hojas ya yacían secas en el suelo. Sin embargo, hacía tanto calor como el pleno estío. Zahelina se apoyó en la barandilla y saludó a los guardias que la apuntaban con las ballestas. A lo lejos atiró las velas de los barcos, los carros y la gente que trajinaba por las calles de Righol. Los tejados verdes de la ciudad relucían como esmeraldas al sol. Volvió a mirar los cinco hombres que hacían guardia bajo el balcón. Ellos devolvieron la mirada y cuando bajaron lentamente las ballestas, Zahelina sonrió. Podría dejarlos inconscientes con unos cuantos libros pesados. ¿Se oyó? Un revuelo en el jardín los guardias buscaron con la mirada su procedencia. Por detrás de un seto aparecieron tres mujeres enfrascadas en una conversación. Casi todas las charlas que Zahelina había alcanzado a oír el día anterior, habían sido extremadamente aburridas y no esperaba que gran cosa de las mujeres se acercaban. Todas llevaban bonitos vestidos, pero la del centro, la del pelo negro, lucía más exquisito. Su falda roja era el tamaño de una tienda de campaña y llevaba el corpiño tan ajustado que Zahelina. Se preguntó si su cintura mediría más de 50 centímetros. Las otras mujeres eran rubias y vestían de color azul claro. Zahelina dedujo, por las vestimentas a hueco, que eran damas de compañía. Cuando se detuvieron a la fuente cercana a la asesina, se apartó de la barandilla. Desde donde estaba el fondo del balcón, Zahelina vio que la mujer de rojo alisaba con la mano la parte delantera de la falda. Tendría que haberme puesto el vestido blanco, dijo en voz bastante alta como para que la oyera todo red jodido. ¿A Dorian? Le gusta el blanco. Se alisó un pliegue del vestido, pero apostaría que a todas van de blanco. ¿Deseáis cambiaros, mi lady? Preguntó una de las rubias. No, replicó la otra de malos modos. El vestido no le pasaba nada, por más viejo y delucido que este. Pero, empezó a decir la otra rubia, aunque se interrumpió al ver que su señora miraba al otro lado. Zahelina se acercó de nuevo a la barandilla y echó un vistazo difícilmente podía considerarse que el vestido era viejo. Dorian no tardará en pedirme una audiencia privada. Zahelina se asomó para ver mejor. Pendiente de las tres muchachas, los guardias, parecían tan interesados como ella. Aunque por otras razones, me preocupa que el galanteo del Parrington interfiera, pero adoro a ese hombre por haberme invitado a Rithul. Si mi padre levantase la cabeza, hizo una pausa y añadió, me pregunto quién será. ¿Vuestra madre, mi lady? La muchacha a la que el príncipe ha traído a Rithul. He oído decir que recorrió toda Erilea para encontrarla y que entró en la ciudad montada en el caballo del capitán de la guardia. No sé nada más sobre ella, ni siquiera su nombre. Las dos mujeres se quedaron algo rezagadas e intercambiaron miradas, exasperación por detrás de él, su señora. Zahelina dedujo que habían tenido aquella conversación en muchas otras ocasiones. No tengo de qué preocuparme, mocitó la mujer. La ramera del príncipe no se habían recibido. La ramera. Las muchachas del servicio se pararon bajo el balcón y dejaron caer las pestañas ante los guardias. Necesito mi pipa, murmuró la dama frotándose las sienes. Sé que va a doler la cabeza. Zahelina arqueó las cejas. De cualquier modo, prosiguió la mujer alejándose a buen paso. Tendré que estar atenta. Puede que hasta tenga que... ¡Crash! Las mujeres gritaron los guardias. Dieron la vuelta con las ballezas en ristre. Y Zahelina puso los ojos en blanco mientras espartaba la bardilla y se refugiaba entre las sombras del interior. La maceta no había dado en el blanco. En esta ocasión, la mujer maldijo, de un modo tan pintoresco, que Zahelina se tapó la boca con la mano para no echarse a reír. Las crías se pusieron a susurrar mientras retiraban el barro del vestido y de los zapatos de... ante de mujer. ¡Callaos! exclamó la dama entre dientes. Los guardias, con una actitud muy prudente, permanecieron impasibles. ¡Callaos! Y vámonos. Las mujeres se alejaron a todo aprisa mientras la ramera del príncipe entraba corriendo en sus aposentos y llamaba a sus doncellas para que vistiesen con el mejor vestido que pudiesen encontrar.